Oh, estás a ver con mi fiesta, pero si no la tendrá de nuevo No veo a la vida, no veo nada, no te va a quedar con el sol Ya, 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 la, la, la vida más, ojalá de los dos Y una sonrisa, y anda a ver, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!